Saluda y Curispa, Padre Neyman, Doroteo Ramos, y Kikiranta, Madre Neyman, Isabel Todes, Herman Neyman, Edgar Ramos, y Sigo Añoritos, Padre Neyman, Yampama Dinayos. Música 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 A ver, saluditos, para mis príncipes, Diego, Raúl, Matías y Adrián, de la misma forma, para mis hermanos, María Celeste, Marta, y Papaceta, Diego, la Tapara. Música 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 Gracias por ver el video.